Quien se solidarizó con Frida Sofía, que ella sí, tras la muerte de su media hermana, no dijo estupideces ella, fue su prima Estefanny Salas, quien así opinó sobre las declaraciones de Enrique Guzmán, que llamó karma y hasta sonreía y el dedo le hacía así. ¡Qué feo! Estefanny Salas se solidarizó con su sobrina Frida Sofía luego de las desafortunadas declaraciones que realizó Enrique Guzmán al llamar karma a la muerte de su hermana, Natasha Moctezuma. Entonces yo supe, supe de la muerte de Natasha, mi más sentido pésame. Son épocas demasiado difíciles y lo único que puedo decir es resignación para todos, porque son tantos los casos, resignación para todo México, porque yo también perdí mi PR, estuvo durísimo. Ese niño que veían ustedes que me acompañaba un güero, que siempre estaba conmigo, perdió la vida. Entonces creo que hoy hay que agradecer estar aquí. Por otro lado, la actriz compartió cómo se encuentra su mamá tras los daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de septiembre en su casa de Acapulco. Bueno, mi mamá no para de trabajar, la verdad es que su casa está bien, afortunadamente no pasó a mayores y claro, si ella lo necesita, por supuesto que sí. No, sí puede entrar, pero va a ir a arreglar, a ver cómo está la cosa, porque sí estuvo muy hermosa. Me encantan mis ahorros, me encantan porque justo ahorita con lo que le paso de la casa de estar, mis ahorros. Me encanta, me encanta, la pasqué en tu mejor momento con la película de Gripzen. Y ahora que su hija Michelle Sala se encuentra en España para ser parte de los premios Platino, esto comentó. Me encanta, mi amor, ¿qué te puedo decir? Lo único es que me siento muy orgullosa de tener unas hijas que son contentas con lo que hacen, que las hacen bien y que yo no estoy tan preocupada de que pueda hacer lo mío y estoy tranquila. Eso me hace sentir muy bien. Por último, la actriz emprendió rápidamente la huida cuando se le cuestionó sobre la tercera temporada de la serie de Luis Miguel. Esperemos, nos vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y ya tomaremos acción. Preparada ya para todo lo que venga con la tercera parte de la serie seguramente. Pero también de aquí habla. ¡Gracias! ¡Ay, qué emoción! La vi muy bien, muy centrada, muy propositiva, muy de corazón, no quiero broncas con este cuate, con Guzmán, nace bien. Y aparte, linda, porque recuerdan que traía a Frida con Michelle, el pleitazo que se tiraban y todo, y ella como mamá pudo haberse metido, sin embargo, mira, tranquila, siendo empática con la situación, también recordando que este año ella perdió a su PR, el que siempre iba con ella, y que gracias a él fue el último... Sus relaciones públicas, perdón, que era él, fue el que le consiguió el último proyecto que tenía esta Michelle, esta, perdón, Estefanny Salas, y que de hecho durante la grabación se entera de la muerte y es donde ella tiene un bajo, ¿no? ¡Uf! Dentro de la grabación. No, mira, obviamente mucho más, claro, empática, y lo habla con la hermana de Frida, dice Natasha, obviamente, pues me imagino que todos ellos, por supuesto, que se conocían, lo sienten mucho, pero por otro lado, ya ves cómo dice, sí, a mi madre le va muy bien, con la película de Ripstein, con El León entre las Piernas, a sus dos hijas, en realidad... Es de una actrizota, la Paz, que es una gran, gran actriz, su madre, en verdad. Ahora, también a mí me encanta que diga, vamos viendo qué pasa en la siguiente temporada de la serbiosería de Luis Miguel y veremos si tomamos acción, o sea, ella está esperando a ver qué pasa, a ver qué, ahora qué van a hacer. ¿Te refieres a Michelle, no? Así es, a su hija. Bueno... A ver, pues, es que hay que esperar a ver qué sucede, yo no sé por qué, pero a mí se me hace que va a estar bien aburrida, yo creo. Híjole, bueno, pues... ¿Sabes qué pasa? Adi y Simona dicen que no. No sé, porque como toca el tema de su, ahora sí que de su derrumbe financiero y de cómo lo trataron de arreglar, y lo arreglaron en realidad, sus amigos, Miguel Alemán, y bueno, muchas otras personas que tú siempre mencionas, pues yo creo que podría parecer más interesante, y con la presencia de Mariah Carey. Eso, con Mariah, sí. Y la conocemos. Y de huele mal. Pero pues ahí la vamos a conocer. Y la conoce aquí, no es más sencillo. Pero él era suavecito, girito, girito, andaba, pero miren, al pasito, porque ahí a él le convenía, a él le convenía la proyección que le daba Mariah. Ahí se la convenía. No le convenió mucho porque no hizo nada allá. O sea, no entró para nada al mercado norteamericano. Bueno, eso sí, pero salían muchas fotos en las alfombras y todo, que decían el novio de Mariah. Sí, sí, el novio de Mariah, pero no lo capitalizó. Y no lo capitalizó porque no quiere, porque el cuate tuvo la belleza, tuvo la personalidad, tuvo la pinta, la voz, habla en inglés perfecto, Luis Miguel. La pudo haber hecho, pero pues también cuando eres mamila como él, pues no. A ver cómo pone la imagen de Mariah en la serie, porque no ha sido muy afortunado como ha retratado a las mujeres de su vida. Sí, los rumores, la quedó mal, imagínate acá. Uy, voy a ver.